Pide justicia, que no se ve la remera, el nombre de tu hijo, así lo vemos todo. Pide, a vos también te mataron un hijo, cuando a tu hijo lo mató la pareja, ¿no? La novia, la que estaba esperando, o sea, tenía a tu nieto en la pancita. Sí, estaba de cuatro meses, hacía cuatro meses que estaban juntados, se conocieron por fe y salieron dos meses, y en seis meses ella lo mató. Yo luché nueve meses cuidando mi panza para no perderlo, y ella en seis meses lo mató. Ahora, cuando... ¿Qué te pasa a vos? Porque es difícil, yo gracias a Dios te lo digo, no me gustaría estar en tu lugar, te entiendo, te voy a acompañar siempre, pero un hijo es lo más preciado que todos tenemos, cuando ves a estas dos, a la madre y a su novia, que matan al hijo, a Lucio, a vos te mataron un hijo, ¿qué te pasa? Ahora que seguramente la van a tener que juzgar, entiendo que tú, la asesina de tu hijo está en prisión domiciliaria, ¿qué pasa? ¿Cómo es la vida para una mamá después de esto? ¿O para un papá, en el caso de Lucio, porque la mamá es la asesina? Y te levantás día a día y es decir, bueno, hay que seguir, en mi caso sí o sí tengo que seguir, yo quiero justicia, yo quiero que ella esté donde debe estar, si bien se salvaron otros, mi hijo no, y luché mucho por mi nieta, luché mucho porque... Porque vos me dijiste, mi nieta puede ser otro Lucio. Sí, yo el día que me levanté y vi lo de Lucio, me senté en la cama y le dije a mi hija, yo no voy a permitir que eso le pase, y ella me dijo, pero ¿qué pensás hacer? Yo voy a hacer una denuncia, estuve cinco o seis horas sentada hasta que me tomaron la denuncia, porque la bebé estaba en la panza, pero ¿qué podíamos esperar? ¿A que ella naciera y le pasara algo? Bueno, hice toda la denuncia cuando hablé con el fiscal, me dijeron, pero quedate tranquila que eso no va a pasar. Le dije, ¿por qué no va a pasar? No, porque es el mejor pasaporte de un penal. Mi nieta no es el mejor pasaporte para un penal. Ella necesita una vida digna, ir a un parque, ir a un shopping, ¿a qué shopping la podés llevar en un penal? ¿Qué mal hizo ese inocente que está en la panza? Mi hijo la amaba, la amaba. ¿A esta chica? A la bebé. Sí, a ella también. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Yo creo que ellos solo saben, porque yo no voy a saber nunca qué fue lo que pasó. Bien, ya seguimos con, fíjate, otra madre. El caso del padre que pelea por su nieta y me dijo, yo no quería, pasa Fede. Y ahora vamos al punto que a mí, Payarola, más me indigna. Estos chats trascendieron hoy. Hoy trascendieron. Realmente acá vas a comprender que Lucio no tuvo chances desde el momento que apareció Abigail Páez en la vida de Macarena. Está bueno, voy a trazar solo esto donde empezaba a leer. Más allá que las dos tienen culpa y las dos han sido responsables, la justicia lo ha determinado. Esto es una opinión personal. En la lectura que uno hace, Abigail es demasiado violenta. Abigail es una hiena. No, no, es tremenda. Pero es tremenda. Por eso digo que cualquier condena es poco, sí, Payarola. No, 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 que coincido, pero en un todo. Ahora, desde un punto de vista jurídico, es imposible que esta persona vuelva a reinsertarse en cualquier sociedad. No tiene manera, porque la sociedad no debe permitir que estas personas se reinserten. Una persona que mata y viola a una criatura, pero la fue cocinando la muerte. Entiendo que todo lo que es la parte del abuso está burrado de esa parte del expediente. No sé cómo es legal cuando uno le entrega a la presa y se lo puede borrar. No hace falta. A ver, doctora, ahí vamos con esto. Para traer tranquilidad, sabemos que esto no tendría otra pena, que ya lo sabemos todos, que es la prisión perpetua. ¿Y qué significa esto? Son 50 años. Para Abigail. Exactamente. Y a los 35 años estarían en condiciones de pedir una libertad transitoria que tendría que analizar un juez de ejecución. No obstante, con la modificación del código penal, el artículo 14 no estaría permitido. Si bien el juez de ejecución podría tildar de anticonstitucional el artículo, que sería un poquito difícil, pero esto como para traer tranquilidad a todos, que acá sería de cumplimiento efectivo. Bueno, ¿es cierto? Vamos, Fede. Amor, ¿quién es? Esto es blanco. Lo voy a decir así. En blanco está Abigail, en color está la progenitora de Luz. Empiecen. Empiecen. El nivel de conversación. No, no, no. El nivel de conversación es atroz. Ya voy a ver un mensaje. Vamos con el primero, dale. Te aviso que tu hijo la ligó. Ya era sabido porque hace varios días que se hace el sordo o el boludo. Empezó a hacerse el que se ahogaba en la mesa y mientras cenábamos los dos. Y yo estaba mirando el celular. Y cuando lo miré, se hacía el que tosía. Y le digo, dejá de fantasmear a un nene de cuatro años, chicos. Si no te pasó nada y empezó a mariconear. Que quería tomar agua y no sabía por qué hizo eso. Se hace el pajero últimamente. Cuando está con vos, ¿o te vas? Igual está bien porque ya venía haciéndose el boludo. Le dice la madre. Mirá, la madre. La madre, de alguna manera, festeja. Deja, por eso digo, que les deseo lo peor. No me hablen de derecho. Yo entiendo todo. Sé que vivo en una sociedad que hay que respetar las leyes. No respetar a una criatura. Sigamos, dale. Sigo siendo yo la mala de la película. Vos seguís sin ponerle los puntos, así que no me jodas. Porque ni siquiera lo saludás cuando te vas. Ni le das pelota. Así que fijate. Porque molestás que sigamos en la misma con respecto al lucio. En la misma, ¿qué? ¿Esto es por el lucio? Bien. Sigue. Sí, es por el lucio. Porque no le das pelota, Magdalena. Se quedó repajero hoy ayer y no lo saludaste. Y se pone en víctima. Se pone en víctima. O sea, vos no entendés que tenés que cambiar para con él. Acá habla de una madre. O sea, de la indiferencia. De indiferente. Ahora, la jueza. ¿No leyó a quién le entregaba? Bueno. ¿A esta pobre criatura? Ballester, la jueza de La Pampa, además tiene otra causa muy polémica. La causa Samuel se llama La Pampa. Con un nene que lo da de guarda hasta que tiene el periodo de adopción con una familia. Se cumplieron tres años con esa familia. Nunca lo adoptaron. Y el nene se había súper encariñado con esa familia. Pero a ella no le importó. Y cuando se cumplió un periodo lo mandó a un orfanato. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Les hablo a los Ballester de La Pampa. El papá y a la hija. Yo sé que ustedes se creen que son dioses. ¿Por qué eso se creen los jueces y las juezas con poder? Pero vamos a decir basta. Los vamos a mostrar y nombrá hasta el cansancio. ¿Cuántos chicos más vas a matar, Ballester? A vos te digo. Y a tu papito que te cuida la cola. ¿Cuántos chicos más van a matar? ¿Cuántos más? Bueno, y lo decíamos ayer, Diego, porque acá uno de los mensajes se está preguntando. Diego de, perdón, Jorge de Caseros pregunta, dice, ¿se puede pedir juicio político contra esa jueza? A ver, doctores. Exactamente, se puede. Ya está pedido por una ONG. Pero no es suficiente. No, no, no. Tiene que ir presa esta mujer. Pero por supuesto. Para mí es cómplice. Por supuesto. Para mí es cómplice. Cintia, chicos. En realidad el poder político es un buen sismo. Yo lo que digo, insisto, en esta nueva ley tiene que contemplarse esto. Porque no está contemplado, Diego, que sea partícipe necesario todo esto que vos decís. Pero en esta nueva ley... En este nuevo proyecto tiene que haber un castigo para la jueza. Pero hay una defensora de niñas y niños adolescentes en el país que brilla por su ausencia. No hizo un solo comentario. Marisa Graham. ¿Quién sería? Marisa Graham. ¿Cómo puede ser, Diego? Es la representante a nivel nacional de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo puede suceder, Diego, eso en este país? A ver, vos le pegás a la política, pero no a la justicia que le entregó en bandeja a esta dos desgraciada, a Lucio. Esta jueza Ballester es asesina. Para mí... A ver, entiéndame. O sea, para que no me demanden. No, no mataste a Lucio, lo tengo claro. Pero vos sabés que fuiste... Vos le diste por vaga, por ir a tomarte un vino con tus amigas, porque papito te cuidó siempre, le diste en bandeja, le entregaste a Lucio, a sus asesinas. Se los entregaste, los pusiste, los pusiste al borde de la muerte. Para mí eso es participante. Diego, Diego, te quiero responder lo que me preguntaste. Yo no soy hipócrita. ¿Y sabés por qué te digo? Porque Lucio dentro de una semana no se va a hablar de este tema. Y va a seguir sucediendo. Para que no suceda esto, tiene que haber una ley que castiga al juez y al fiscal y que dé paridad al padre y a la madre. Mientras no tengamos una ley, es de uranio y progresía. Nos rasgamos la vestidura hoy y mañana nos olvidamos. Mañana va a venir otro tema. Déjame decirte que en un ratito, Tomás está yendo a la casa de los Dupuy. Nos van a recibir todos. Ramón, Cristian, la abuela de Lucio. Vamos a entrar a la casa de la familia Dupuy en el día de la sentencia, lo cual le agradezco a Ramón. En un ratito ya vamos a tener esa nota. Damos un mensaje de la gente. Berito, dale. Vamos. Pasan muy rápido porque justamente la gente está opinando a full. Pobre Angelito, justicia, justicia, tanta maldad con un niño inocente. Me da mucha rabia y dolor. Pasaba un mensaje y uno decía, estoy llorando desde todo el día que escuché la sentencia. Bueno, muchos emojis. Diego, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentás de estas dos lacras. Lucio no merecía eso. Yo tuve que hablar. Bueno, algo contra Larcón. Siempre el mensajito para Larcón. Solo quiero preguntarles, un asesino que muere vuelve a matar, un violador muerto vuelve a violar. ¿Cuánto cuesta mantener estas lacras? ¿Cuántos niños comerían con ese gasto? Yo les decía lo peor, pero yo no decido sobre la vida, la muerte de la gente. Eso ya les aclaro. Ahora, honestamente, yo no puedo creer que no hayan ido, que la justicia le otorgue, Payarola, estos privilegios que le otorguen esta posibilidad a esta gente de no ir. Deberían estar ahí. Deberían estar ahí. Deberían haber escuchado lo que hicieron, pero no escucharon. O en realidad lo escucharon desde un zoom. Yo no sé, indudablemente es un privilegio. Para mí es un privilegio. Hay que mirar cara a cara porque tuvieron las bolas, porque se autopresionó el hombre, necesaria. Tuvieron la bola necesaria de matar y de la manera que lo hicieron. No me jodan. No me jodan, por favor. Sigamos con los chat. Sigamos con los chat. Agus y Vale lo invitaron a Lucio a hacer una pijamada con el Beni. Beni no es de Beni, sino es un nombre. Mañana en la casa de Agus. Fijate cómo está el Lucio de las piernas. Empiecen a prestar atención a este tema. De las piernas, ponele crema y habla con él y preguntale si quiere ir a dormir. Mañana lo de Agus con él y Beni y Valen. Y al otro día lo voy a buscar, obviamente, vos o nada. Y que no fantasmee con la lastimadura que tiene. Que si le preguntan algo que se cayó, listo, no, que me raspé con el árbol, qué sé yo. Que invente algo, si es más o menos inventor. Fijate. Estaban traumando de alguna manera. Psicológicamente también. Por eso, fíjate lo que le estaban haciendo a este nene. Lo que le estaban haciendo a este nene por el amor de Dios. Sí, sí, ya se le está haciendo igual, no tiene casi nada. Ahora cuando le baño le voy a poner crema. Si no tiene nada gorda, ya sé que no tiene nada. Si no se... Si le pegué una sola vez o dos en las patas. Pero fíjate cómo... Es tremendo. Cómo además lo educaban o le enseñaban a mentir. A ocultar lo que le estaba pasando. Porque eso también habla de una violencia psicológica. Más allá de las atrocidades y los golpes físicos que recibía. Está comprobado que Lucios no habló, sino que habló por los dibujos. Solamente el tema de los dibujos es la parte no verbal. ¿Está bien dicho, quizás? Claro. En realidad, a los cinco años de edad, a los cuatro, la realidad es que el menor no tiene la posibilidad de ser oído y ser tenido en cuenta respecto a que hay una falta madurativa. Eso generalmente se hace mediante expresiones de diverso calibre como son los dibujos o algún tipo de relato en cuento. Ahora, yo me extiendo un segundito, Diego. ¿Qué posibilidades había de que esto no pase? Ninguna. Pero por eso yo culpo a la jueza que no vio esto. Eso es. Nadie lo vio. Ella lo podría haber evitado. Ella lo podría haber evitado. Pero claro. No lo vio el Estado en general, Diego. Lamentablemente. Sí, ahí yo coincido con el arco. El Estado en general. Colegio. Nadia. El colegio. La salita. El hospital o la salita. ¿Cuántas entradas tuvo Lucio al hospital? Por eso tiene que cambiar las leyes para que haya castigo. Castigo para la persona que tiene que ir a controlar. Castigo para el fiscal. Castigo para el juez. Pero también capacitaciones. Tiene que haber un castigo. Pero también capacitaciones al arco. Pero tiene que haber un castigo. Que es un poco lo que propone la ley Lucio. ¿Sabés lo que sucede? Nosotros nos rasgamos la vestidura. Y cuando van o la policía o la asistente social. Y tienen los chicos tirados frente a la entrada del supermercado. ¿Sabés qué le dice? Le traigo una frazada. No, no alcanza. No, no alcanza. Por eso es que hay una persona que se tiene que encargar de los niños. Bien. Sigamos. Porque yo te digo, cada chat se pone peor. Vos haces lo que quieras con el Lucio. Pero a mí no me digas que no lo caiga a palos. Entonces porque me hace explotar. Yo te voy avisando que tendría que estar en penitencia. Como me dijiste vos hacer. Y no está. Y yo después soy la loca de mierda. Esta es Abigail. Esa es Abigail. Si lo ponemos en penitencia ahora se va a poner el triple de pajero. Y mirá todo lo que me vengo fumando sin hacer nada. Vos no hacés lo que quieras. Solo te digo que es para que lo tengas en cuenta. Cuando yo exploté porque es así. Siempre me fumo cosas y después yo soy la mala. Fíjate que todo Lucio era el flanco de todos los golpes, toda la violencia, la ira de estas dos mujeres que todo el tiempo le decían pajero. De cuatro años. De cuatro años. Es súper fuerte el calificativo. Sí, yo ya sé, pero yo no lo defiendo. ¿En qué momento me viste que lo defendiera? Dice la madre. La madre dice, ¿en qué momento me viste que lo defendiera? Una locura. Siempre que le quiero pegar. Y claro, ¿cómo no lo va a defender la madre si es cuando siempre le quiero pegar? Es tremendo. ¿Sabés que no me gusta eso? Porque te pones así. ¿Cuál es el problema? ¿Qué querés que le pegue? ¿Eso es lo que querés que haga? ¿Que lo deje en penitencia? Y mirá lo que responde. Sí, sí, sí. O sea, la madre quiere que le pegue. Bueno, listo. Si eso va a solucionar todo, la violencia como respuesta a todo. Fíjate que la respuesta a todo es pegarle violencia contra el nene. Bueno, chicos, las consecuencias es que hoy se juzgaron o se juzgó a estas mujeres que pasarán el resto de su vida juntas como querían. Sin Lucio, en una cárcel. Yo creo que eso va a cambiar. Bueno, es que por eso estamos diciendo y hablando. En 15 días. Esto debería cambiar. Esto debería cambiar. No sé si todo, pero va a ser que él entienda. O sea, acá lo que está poniendo Abigail es que la violencia de todo tipo, de todo calibre, de toda manera, va a ser que entienda. Y que una vez que vea te ponés de mi lado. O sea, claro, acá lo que está mostrando es que hay una diferenciación entre que la madre no quiere que le pegue tanto. Sí, pero tampoco la madre se hace responsable. Deja todo en manos de Abigail. Por eso está bien, doctora, las penas, las dos, la misma pena. O sea, se le suma por abuso un plus a la otra desgraciada. Yo no te creo que igual aún le vas a pegar un soporte bien aplicado. Y hoy escuché que el abogado de la familia, de Ramón, va a pedir la revisión igual, ¿no? O sea, que todavía tenía que leer la sentencia, los considerandos, o sea, que está ahí. Pero está bien. Es la pena que corresponde a este delito. Los agravantes estuvieron bien. Lo que acabo de decir, se va a revisar, van a pedir la familia de Lucio que revisen. Con lo cual nos tendríamos que quedar tranquilos que se cumplió con lo que dice la ley. Sabemos que hay otros casos que no es así. Y en lo que ustedes decían, que van a vivir juntos, bueno, eso depende del servicio penitenciario. Eso también depende del juez de ejecución. Depende de la conducta. De ellas cuando sean internas. Depende de muchas otras cosas. La verdad que no creo que esto continúe así. Como bien decían, van a estar juntas 15 días hasta que se lea los considerandos de la sentencia. Y bueno, pues veremos qué decide el servicio penitenciario. En un rato, vamos, ya estamos llegando a la casa. Atención, podemos estar con toda la familia. Con toda la familia. Con Ramón, con Cristian. Vamos a hablar las horas después de la sentencia. Qué se siente en ese corazón, en ese alma. ¿Ya fue juzgada? Todavía no. ¿Tu causa no? No, todavía no tenemos fecha del juicio. Pero bueno, esperemos que después de marzo, julio, dijo la fiscal que iba a tener fecha de juicio. Mientras, ella sigue con su privilegio estar en su casa, cuando hoy no tiene la nena. Ahora, ella está en la casa viviendo. Te digo, para mí, ¿cuál es el castigo? ¿Mató? ¿Lo mató a tu hijo? ¿No es castigo? Ella está con domiciliaria con una pulsera y nosotros estamos con domiciliaria también. Porque te imaginas que ella vive alrededor de donde mi hija está cuidando la nena. O sea, su sobrina. Está con la hermana de tu hijo. Sí. El juez, la verdad que doy gracias al juez de Lomas que pensó en la bebé antes que cualquier cosa. Bueno, Niñez hizo su trabajo y el juez decidió, le dieron primero el abrigo y ahora le dieron la guarda provisoria. La verdad... Lucharemos por la definitiva, ¿no? Yo siento... Bien. Vamos a ver lo que te decía de la cárcel. ¿Dónde viven estas...? Mirá, mirá. Es una cárcel... Parece un spa. Esto es en San Luis. Buen clima. Honestamente, pueden verse, comen juntas. Miran tele. Juegan al ping-pong. Ahí tienen el comedor. Acá viven las asesinas de Lucio Dupuy. ¿Cuál es el castigo entonces? Porque con la severidad que mataron. Fíjate. Es una cárcel modelo. Mirá, ahí está la tele. Los dos a la noche se toman una cervecita. ¿Dejan pasar cerveza en la cárcel? No, porque ya sería lo máximo. Tranquila. O sea, toman sol. Siguen odiando a los hombres, hablando de cómo seguirían matando. Pero no entiendo qué hacen. ¿Cuál es el castigo para estas mujeres? Que alguien me explique cuál es el castigo para estas mujeres. No hay castigo. No hay castigo. Eso es mi dolor. No hay ningún castigo para estas mujeres. Honestamente, Federico, vos dijiste que es probable que las separen. Hasta hoy siguen en el mismo lugar. Hoy siguen en el mismo lugar. Tengo entendido que sí. Que después de la sentencia va... A ver. Después de la sentencia, como dijo la doctora, decide el juez de ejecución. No creo que las tenga juntas. No creo que las tenga juntas. Realmente no creo que las tenga juntas. Sería una locura. Pero bueno. Lo que sí le pediría al doctor, al colega que llevó también el caso de Lucio, de la familia de Lucio, es que él intervenga en esta nueva ley que va a salir. Que no salga cualquier ley. Que lo llamen acá al Congreso y con la experiencia que él adquirió ahora, le consulten. Que consulten a profesionales como la doctora Cintia Velázquez, que conocen de esto. Porque si no, esto va a quedar en la nada y vamos a tener mucho Lucio más. Bien, ¿vamos a escuchar la voz de las asesinas? ¿En exclusiva? Vamos a escuchar. Porque claro, las tenemos de vista. Nos generan. Esta foto a mí. A esta mujer. Esta mujer es un demonio.